Eso, a ver, a ver, ¿tenemos un regalo de parte de quién? ¿Del padrino de la religión? ¡Claro que sí! ¡Vamos a recibirnos con los fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Ahí tenemos al padrino de la religión, al señor José Almazza y Señora. ¡Sí, señores! ¡Ya está! ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos una hermosa multiplicadora. A ver, pero abrazale al padrino, Johnny. Van a disculpar, queridos hermanos, primera vez que se casa es el Johnny. Van a disculpar, ¿ya? Esa abrazale, gracias, madrina. Eso, abrazo, abrazo. Gracias, padrino. Es el besito, el besito, que no podría faltar. Ahora sí, señor padrino, una fotito, una fotito por ese lado, una foto, una hermosa foto de recuerdo. Por esa multiplicadora. Ahí es, ahí está la mamita también. Mi hermano José, ¿cuántas guaguitas quieres que tenga mi hermano Johnny? Depende del ahejado, dice. Él quiere tener un equipo de fútbol de una docena. ¿Para cuándo? Para el año. A ver, fotito, fotito, eso. Vista al frente, vista al frente, miren al luchito. Sonríe, pues, Johnny. Todo serio, el Johnny ya quiere dormir, está cansado. Abrázale, 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 eso. Gracias, padrino. Ahí tenemos su colchón bien acolchonado. Colchón de agua, resistente a todo. Por si acaso, esa multiplicadora es mágica. Entran dos, salen tres, cuatro, cinco, hasta seis en uno. Ahora sale. A ver si algunos hermanos jóvenes nos pueden ayudar a acomodar este regalo. Este regalo, a ver, los señores, garzones. Garzones, chullabigotes. Ahí tenemos a los jóvenes, claro, a la familia, que apoya, que apoya, claro que sí. Tenemos otro regalo por ese lado, a ver, a ver. Tenemos regalo más. Ahí tenemos, a ver. Llévenlo donde, por favor, no van a tapar los parlantes, ya. Si no, no se va a escuchar nada. Si no hay campo, ahí atrás está el Nissan del grupo, lo puede cargar ahí. Normal. Listo, guarda lo biencita. Ahora sí, el siguiente padrino, venga a ser padrino. Tenemos un regalo también por ese lado. Aquí tenemos a los padrinos de civil. Vamos a recibirlos también con los fuertes aplausos. Ahí es el señor. Glipper, Maulina. Y señora. Eso sí. Y así está. Eso, ahí tenemos el cariño. El cariño de los padrinos de civil. También. A ver, más catas, padrino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Guau, tenemos mil bolivianos para cada uno. A ver, el aplauso. A ver, aplaudo, 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 aplaudo. Ahí tenemos el cariño de los padrinos de civil, del señor Limber Molina. Y señora, claro que sí, a ver, a ver, abrazale, abrazo, abrazo. Tenemos el cariño inmenso, la bendición de Dios en el segundo día de matrimonio de los que son Johnny y Daisy. Ahora sí, padrino, sonría. Eso, acomode ese biencito, madrina. Chichiripuangui, padrino. Esquinaricuicha, eso. Ahícito. Un litio más. Como buenos cochalos, ya, ya pita, ya pita. Muy bien, eso. Muchas gracias, padrino. Abrazale, abrazale. A ver, el siguiente, la siguiente sorpresa, regalo. No sé, a ver, si traen un auto, muchos autos ahí afuera. ¿Quién es el siguiente, padrino? Que se venga, que se venga. Se van alisando los padrinos, ¿sabí? Los padrinos consejeros, con su cariño y su presente. Alístese, alístese. Listo. Qué rico frío, ¿qué hace? Eso, ahí, ahí. Ahorita se viene también. Ahorita, ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Alístese, padrino. ¿Dónde está el padrino más alegre? Eso, padrino. Ahí se viene el padrino también de foto y video y mosaico. Vamos a recibirlo con los fuertes aplausos. Vamos a ver, un abrazo, un abrazo. ¡Fuegos, fuegos, fuegos, fuegos! Ahí está el cariño. ¡Besos, mi llenor! ¡Amén! Ahí tenemos, ahí tenemos el mosaico. Abrazale, abrazale. Padrino, no será solo tu foto, ¿no? No, no creo. La foto de los padrinos había sido. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí están los padrinos de foto y video y mosaico. El señor Macario. Claro que sí, abraza, dale. Muy bien. Vamos a sacar una foto, el antes y el después. Claro que sí, una fotito, el antes y el después. Ahícito, agarre, 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 agarre. Biencito, ahí. Fotito, ahí, fotito. Luego vamos a romper una fotito así todavía. Por favor, padrino. Ahícito, ahí está. ¿Qué es que le hay que ir a padrino? Está al frente, viste al frente de la niña. Deja el celular. Ahí está, tito. Yo a su edad con vaso estaba jugando. Ella ya con celular. A ver, abrilo, abrilo, mi querido hermano Johnny. Que chary, calmita ya va, calmita ya va, Johnny. Calma ya va. Vamos a abrirla, abrirla, abrirla. Ahícito tenemos ya, ya casi, ya casi. Vamos, Johnny, vamos, vamos. Ahí sí. Eso, más abajo. Ábrelo, ábrelo. Queremos ver, queremos ver el mosaico, el hermoso. Mosaico, a ver, a ver, ábrelo, ábrelo. Ahí es, ahí es, aquí hermoso. Vamos a ver el aplauso. Mosaico, a ver, a ver, a ver, a ver, la fotito del recuerdo. Johnny, ¿eres tú? Uy. Sin azugas había salido en la foto. Pero Johnny no tiene azugas. ¿Qué les pasa? ¿De qué se ríen? Eso, ahí cita, ahí cita. Ahora, ahí cita, ahí cita. Dale, dale, luchito. Ahorita más. Sonia, hermana Daisy, sonia, sonia. Vamos, Johnny, vamos. Muy bien, ahora sí, mi hermano Johnny, vas a ir a mostrar mesa por mesa, ¿ya? Por todo el salón, ¿ok? Mesa que no aplaude es un aburrido. Y no se merece ni de fresco. Así que tiene que aplaudir. Aplauda, aplauda, aplauda. El aplauso, el aplauso. Ahí, al fondo, al fondo. Vamos arriba. Eso, aplauden, aplauden por ese lado. Sí, señor. ¡Uh! Y ya llegó, y ya llegó, y ya llegó, y ya llegó, el mosaico. A ver, aplauden por ese lado. Aplauda, aplauda, aplauda. Sí, señor. Con calma, nomás, Johnny. Santidito, nomás, a ver. Díganme bonito y bonito. Ese abrazo, ese abrazo. El abrazo, el abrazo, el abrazo. Dale, 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 dale. Al grupo no, al grupo no. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Un abrazo. Aplauda, 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 aplauda. Ahí, 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 ahí. El abrazo, ahí, 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 ahí. Sí, señor. Eso, qué lindo. Ahí está, qué hermoso mosaico. Eso, hermano Johnny. Muy bien. Aparte, a ver, qué cosita más tienes, Johnny. A ver, a ver. Tiene un regalo tu padrino. Saca los verdes, padrino, saca los verdes. ¿Cuánto tenemos, padrino? ¿Cuánto tenemos? 100 dólares para cada uno. A ver, el aplauso. Eso, eso, eso. Eso. Ay, 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 padrino. ¿Me pasas tu WhatsApp, ya? Padrino, paña, cao, co, 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 co. Calma ya, madrino. O sea, el pa' basta. Mira. Libta, guisca, tarato. Es cuerpa, co, 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 co. Calma y talla, calma y talla. Ay, esa, ahí, esa, ahí, esa. Ya está listo. El abracito, el beso. Ahora sí, otra fotito, otra foto, otra foto. De acuerdo. Del segundo día de fiesta. Pero les he casado que son Johnny y Daisy. Vean los hermanos que están por la parte de afuera. Que están llegando por la puerta. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí está. El cariño, la bendición de Dios también. Que se hace sentir ya en esa bonita, hermosa noche. Ay, esa, abrazá, abrazá. Listo. Ahora sí, la fotito, la fotito, la fotito. Vamos, vamos. Ilusión Estudios. Full HD. Buenas noches, buenas noches. Los que están llegando, buenas noches. Pase, pase. Al fondo hay sitio. Puede pasar. Muy bien, guárdalo, guárdalo biencito. Es hermano Johnny. Tienes que guardar biencito. Si no, si se rompe, no sé. Padrino no vuelve a ser otro. Tienes que guardar bien, ¿ya? ¿Ok? Bueno, vamos a invitar también al siguiente padrino. Tenemos a la Madrina de Velo. Vamos a recibirlos también. Con los fuertes aplausos. Pase, 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 Madrina Ahí tenemos El velo Eso sí Eso, ahí está el velo Llegó el velo A ver, a ver, recíbelo, recíbelo Agarra, hermana, te dice Agarra Ahí está lleno de ojos Puros billetes, ojo, verde Eso, abrazarle gracias a Madrina Johnny, el velo para mí le está diciendo No hay velo para vos, Johnny ¿Qué pasa pues? Ahora sí, Madrina Tenemos algún presente más por ahí Quiero decir cariño, la bendición Para los vecinos, para los hijados, para Johnny y Daisy Tenemos a 100 dólares Para cada uno también A ver, el aplauso Aplaudo, aplaudo, aplaudo Dale, dale, madrina, eso es la bendición Ya se hizo sentir Los padrinos Están luciendo Con puros Verdes Los ojos Uy, uy, uy Muy bien, qué hermoso El abrazo Y también le damos el beso Una foto, una foto de recuerdo Una foto Que se vaya analizando el siguiente padrino Que se vaya analizando el siguiente padrino Por ese lado Vamos a pedir Que se alice, que se alice Mientras también sacamos la foto Del recuerdo Eso ya está hecho, Madrina Ya está hecho Ahí Falta la fotito Falta la fotito Tenemos un aviso Hay una movilidad Que está tapando el paso La placa es 23-74-PZA Reiteramos La placa es el 23-74-PZA Levante, por favor Caso contrario Vamos a sacar las llantas Han dicho, ya Ahí está también Tenemos a los padrinos de Aro Recibimos el regalo El aplauso A ver Ahí está el señor Donato Versus Gays Y Cenora Ritenores A ver Eso Ahí está que hermoso Tenemos hermoso presente El cariño De parte De los padrinos de Aro Ahí está el señor Donato Verdugues Y ese señor Ponza Tenemos un horno Por ahí Qué cosita Para cocinar Ahí adentro Un pato al horno Un pollo Claro, claro Ahí está el cariño El abrazo El abrazo El abrazo Ahora sí Ahora sí La fotito Del recuerdo Vamos padrinos Sonriendo Vamos padrinos Sonrisita Sonrisita Padrinos Le digo Un mazito Es razón Le chiripo Le tirá Qué peso halla Listo Muchas gracias Abraza la escena Al padrino Eso Abrazale Abrazale Tenemos más regalos De los padrinos A ver Sí Claro, claro, claro A ver Ahí Se va analizando Mientras podemos Acomodar Ese regalo Por favor Ahí también Tenemos Tenemos Otro presente El cariño A ver De cuánto De cuánto Es De cuánto A ver A ver A ver Vamos a ver Mascata Ahí tenemos A ver A ver 100 dólares También Sí Tenemos 100 dólares A ver El aplauso Falso Dale Ahí está Ahora sí Listo Vamos a invitar También a los padrinos De altar Véngase Padrino Véngase Véngase Ahí está El señor Salvador Rocío Y señora Recibimos también Díganos Aplausos Tenemos Cariño Las llaves Del auto A ver A ver Cuánto Es Padrino Cuánto Es Madrina Hoy 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 También Tenemos Dólares Ahí A ver Cuánto Es Cuánto Es 100 200 Muestre Padrino Muestre Son 200 dólares Para cada uno A ver El aplauso Ay 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 Y los padrinos Se van Luciendo Y los padrinos Amén 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 Eso Qué hermoso Qué hermoso Agradecele eso Gracias Hasta ahí Ya tenemos ya La bendición De Dios En esta bonita noche Agradecele Gracias Padrino Con eso Mañana Voy a comer Cowie Dile Eso El abracito Gracias Gracias Ahora sí Fotito 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 Sáquale foto Sáquale foto Son ahí Pues hermana Daisy Saikos Hachu Sí Muy bien También vamos a invitar A la madrina De torta Que se venga Recibimos también A la madrina Con los fuertes Aplausos 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 ¿Dónde se le abraza Le abraza Le abraza Le abraza Si señor Amén Ahí está la madrina De torta A ver Queremos ver De cuánto es el cariño Las llaves del auto No Ahí tenemos Cien dólares Amén Tenemos cien dólares Para cada uno Vamos a dar El aplauso A ver Felicidad Que ya está Eso Que lindo Que lindo Que lindo Calma Madrina Calma Si me dices Aceite Wilson Lo siento Eso Ahí cita Ahí cita El abrazo El abrazo Da la madrina El abracito Muchas bendiciones A ver Tenemos todavía Padrinos Quizá Tenemos padrinos Si no hay Pasamos a la familia A los familiares Unito más Unito más Son días Son días Son días Vamos Vamos Son yendo Eso Muchas gracias A ver Tenemos más padrinos Si o no Creo que ya no hay Muy bien Ya no hay más padrinos Vamos a regalar un fuerte aplauso También para todos los padrinos Consejeros A ver Antecito Antecito Vamos a ver Biencito Si hay o no hay Dos No No Si Tenemos más padrinos No hay Muy bien Regalamos un fuerte aplauso Para todos los padrinos Que pasaron También Ahí Tenemos todavía el padrino Ahí está el padrino Pasando A ver Vamos a regalar Fuerte aplauso Para el padrino De recuerdos El aplauso Ahí está el señor Carlos Castellón Y señora Y señora A ver Eso ¿Cuánto es padrino? ¿Cuánto es? A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es a 500 bolivianos Para cada uno Qué cariño Mira, mira Ay, ay, ay El cariño En total Se hace Mil de los dos Uy, uy, uy A ver Señor invitado ¿Por qué no está aplaudiendo? Ay, ay, ay Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se nota que están despiertos Solicita Madrina Padrina Soniendo Unito Unito más Unito más Así Ahí es Ahí están los padrinos De recuerdos El señor Carlos Carcellón Y señor Oposa Muy bien Qué hermoso Bueno, creo que esos Son todos los padrinos Vamos a regalar Una hermosa De anita Para todos los padrinos Que pasaron con su hermoso presente Y cariño Regálame un aplauso A ver Dónde está Señor invitado Aplauda 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 Nos han dicho Nos han dicho que tienen Una lista De toda la familia Mira Hasta las guaguas Ahí están saliendo Seguro con su bono Juancito Pinto ¿No? Y la hermana También con su bono Juana Azurduy A ver Vamos a invitar A ver la familia Ahí estaba Un trailer Con harto Regalo Algo Sorprendente Había un Hilux Cuatro Por cuatro Que solo Necesita comer Pasto Eso nomás A ver Vamos a ver Si pasa Dónde están Los familiares Toditos Se salieron Toditos Alícese Familiares Alícese Y pásenme La lista Por favor ¿Dónde está El dirigente Encargado? Ahí tenemos A la mamá Claro que sí Mentecitos Claro que sí Que Dios me lo bendiga Bueno tenemos El linda Cocío Que le envió Desde Argentina Ahí está La hermana Vamos a regalar Un fuerte aplauso Yeah Regálame la Dianita Hoy Vamos a ver El aplauso Se va La Dianita Argentina Un saludo Para el linda Sí Señor Eso Sí Señor Eso Cien dólares Para cada uno Ahí está La hermana Claro que sí La hermana Es linda Claro Tenemos que hacer Agradecer Claro que sí Abrazo Abrazo Ahí tenemos De la mamá Claro que sí La mamá Vamos a ver Tenemos El cariño El cariño De la mamá Claro que sí También tenemos De parte De la mamá De mi hermano Johnny A 600 bolivianos El aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Sí señor Ay esa es mi hermana Sabina Eso Es mi hermana Sabina Montaño Es el ultimito Que te voy a dar Guaguay Dile Mentira Mentiris Es el cariño De la mamá De la hermana Sabina Listo Ahí está Ahí está El cariño Ahí está El cariño Soría Soría Johnny Soría Mi hermana Daisy Soría Eso Ahí está Ahí está Todo De la familia También Que está presente Que se va alisando Y la familia Verdugués Que se alise Que se alise Eso El abrazo El abrazo Gracias Mami Eso Así Agradecela A tu mamá Gracias Mamita Ay Una fotito Una fotito Una fotito Con la mamá Bendiciones a las familias De mi hermano Johnny Y Daisy A ver Ahora sí La fotito La fotito Fotito Hermana Sabina Fotito Fotito Hermano Johnny Abrazale a tu mamá Ya tienes dos mamitas A tu esposa Y a tu mamá No tienes que hacer llorar Si no Ya sabes Toda su familia Vamos a venir Harto son Listo Muy bien Ahora sí Mi hermano Mi hermano Johnny Agradecele A tu hermana Que ha enviado el dinero Desde allá De Argentina Gracias por regalar Mi hermana Erlinda Y saludos Les mando A toda mi familia Que están en Buenos Aires Y a mi patrino Daniel También Que está en Argentina Que no pudo venir Patrino de Torca Que no pudo llegar Bueno Agradecer a mi cuñada Que está en el exterior Agradecerle por mandarme Y también están algunos de mis cuñadas Que están ahí Que están viendo Por este medio Y bueno Como me gustaría Que hubieran estado aquí Pero no se pudo Y bueno Agradecerles de todo corazón Nosotros aquí estamos pasando bien Y ojalá que ustedes también Nos estén mirando así contentos Y felices Agradecerle por mandarme Agradecerle por mandarme Agradecerle por mandarme De Velo Que está en Que está en Argentina También Y Gracias a él Y Y quiero mandar saludos A mi hermano Que está en Chile Carlitos Juan Listo Muy bien Tranquilo 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 Respira hondo Respira hondo Vamos a mandar un saludo cordial Para los padrinos Que también El hermano que está Allá en Argentina Viste Está viendo Viste Padrino Está viendo Sí La transmisión está viendo ¿No? También al hermano Carlos Que está Allá en Chile Un saludo Para todos ellos Un saludo A ver Señor Ilusión Estudio Podemos grabar Un aplauso para todos Señor invitado Aplauda Para la familia De los recién casados A ver Aplauda la mesa Aplauda fuerte Que está siendo filmado Que está siendo filmado Por Ilusión Estudios Transmisiones Viva Eso Ahora sí Pasamos también A la familia De mi hermana Daisy Donde se encuentran Los papás Mi hermano Cirilo Verduez Y su mamita A ver Véngase Véngase Recibimos Con los aplausos Vamos Vamos hermano Cirilo Para todos los hermanos ¿Ves? De sangre Sele por este lado Besos Sí Señor Ahí está mi hermano Cirilo Verduez Y señora Ahí están los papás De mi hermana Daisy Gracias papi Tu hija está hermosa Dile Johnny Eso Eso Agradecerle Gracias Abracito Ahí está Gracias mami Dos ojitos Tiene mi esposa Dile pues Ahí tenemos cariño Tenemos cariño A ver Vamos a ver De cuánto es el cariño De los papás La bendición El amor Hacia sus hijos Ahí está Contalos Son uno Dos Tres Cuatro Son mil bolivianos Para cada uno A ver El aplauso El aplauso Muchas felicidades De todos los bobitos A ver El abrazo El abrazo Hermanos Hermanos Cirilo Eso Mira Igualito Que el papá La de Y si mira Igualito Y quicicito Y ha sacado Los ojos Matadores De la mamá Mira a ver Mira a ver Igualito Así es Y a Johnny Todo serio Asustado Está Tranquilo Johnny No te van a hacer Nada Poquitón Ahí está Ahí está Un abrazo El beso Gracias Mami Gracias Papi Eso Si Agradece Muy bien Se le acuerda Para todos los amigos Hermanos También Colegas Que están viendo La transmisión Un saludo A la distancia Muy bien Ahora si Vamos a invitar También A Delia Verdugués Y a su esposo Donde está Delia Verdugués Y su esposo Vamos a invitarlo Ahí se viene Mi hermana Delia Recibimos Con los aplausos Abrele Un aplauso Un aplauso Un aplauso Eso Si Senona Abrele Ay 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 Eso Eso Ahí tenemos Mira Ahí tenemos Una hermosa peinadora Que bonito Para que nuestro hermano Johnny Se pinte las bocas Ah no Para que se pinte La uña Ay Esa que hermoso Hermoso regalo De parte de la hermana Delia Verdugués Si ahí está El esposo Agradece Agradecele Eso Ahícito Calma 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 A mí, mira, la corbata ha crecido Sácalo, sácalo Por si acaso los padrinos de plata Son más seguros que el Banco Unión Y Sol Proden más Más seguros son ellos dos Sácale, sácale Ahora sí, una foto, una foto Te recuerdo que la hermana Delia Verdúes y su amado esposo Es que no le escucha Vamos Johnny, vamos, vamos Chichiri Johnny, ya tienes espejo Para sonreír Un poquito más, la yapita Muy bien, muy bien, ahora sí Si acomodamos ese regalito ¿Dónde está el esposo? A ver, a ver Hermana Delia, esposo Dónde está Miriam Verdúes, a ver, vamos a invitar a Miriam Pase Miriam Vamos a recibirlo también a Miriam Con los fuertes aplausos 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 Ahí está, mire el cariño de la hermana Miriam Verdúes Eso, a ver, señor Garzón Tráigame tres vasos y un refresco Rapidito nomás, señor Garzón Señor Garzón Descuento nomás Un refresquito Y tres vasos Rapidito, señor Garzón Cose, cose Este Garzón, cose, caminos Déjalo ahí en la mesa Déjalo en la mesa Eso, déjalo ahí Déjalo ahí, eso Ahora sí tome el asiento Eso, mi hermana Daisy Vamos a comprobar si es de aguante Uy, qué bonitas sillas Hermano Johnny Hermana Daisy Ah, ya tienes tu asiento Bien acolchonado Muy bien Ahora sí servile A ver, servile Servile a la cuñada Servile, servile A tu esposa Servile, llenito Llenito Ahí está Para ti, mi amor Dile, eso Ahí sí, Johnny Ahí sí, tú Espera, espera, Johnny Espera, espera Hermana Daisy Servile a tu esposo Servile, servile, servile Como él te ha servido Tú también tienes que Servile, pues Llenito ¿Quieres? No, eso ahí Caipapuchito Eso Ahora sí tome el asiento Límpiase un poquito Eso Las copitas arriba Háganle desear a Luchito Dos, tres Listo Unito más Unito más Listo Ahora sí Seco, seco Vaso y todo Si es posible Dale, dale, dale Dale, Miriam Aquí Ay, está que lindo Que lindo Abrazale Gracias Dile, gracias Hermanita Gracias Gracias Ahora sí Ese hermoso regalo Podemos moverlo ¿Dónde están los jóvenes? Claro Puedenlo ahí al rinconcito Donde no perjudique ¿Listo? Vamos a invitar también A Noelia Verdugues Y a su esposo ¿Dónde está Noelia? Noelia Verdugues A ver Vamos a invitarlo Pase, pase Ahí está Ahí está Recibimos también Ese hermoso presente ¿Dónde está el aplauso? Ahí al hogar Ahí al hogar Rosata Sí, señor Amén 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 Aleluya Abrázale, abrázale Ahí está Noelia Verdugues Y su esposo Eso El abrazo El beso Que no podría faltar Listo Ahora sí Mi hermana Daisy Ya tienes Zopero Para guardar Tu vestido El saco Del Johnny Pero vas a tener cuidado Que Johnny Y todo Le estés metiendo Con cuidado Una fotito 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 Por ese lado Eso Chichiri Hermano Noelia Chichirispa Chichirispa Unito más Listo Otrita más Dale, dale, dale Que se va alisando David El Rey David Que se alise David ¿Ya has desotado Goliat? ¿O todavía? Eso Ahí está el abracito Eso Muchas gracias Con calma No más Hoy Es sobrino De Sansón Gravesón Calma Allá Uy Qué físicos ¿Dónde está David? ¿Dónde está el Joven David? Vamos a imitarlo Ahí está el Joven David Lo vamos a recibir También con los fuertes Aplausos ¿Dónde está el abrazo? El abrazo Felicidades Eso Eso Amén 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 Ahí está David Verdugues A ver, a ver ¿Cuánto es David? Mostranos pues Cuántito es A ver David Tenemos 100 dólares Ay, ay, ay Tenemos 100 dólares Para cada uno A ver el aplauso Fuerte el aplauso Señor invitado Eso sí El aplauso Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Eso sí Ahora sí Para todos los hermanos Que están viendo La transmisión David es soltero Casado, viudo Divorciado En busca Sagrada ¿Qué eres? Eso es privado Dice Sonríe, sonríe Sonríe Uy, ya te has silbado ¿Quién era? Seguro eres tú ¿No? Ay, ay, ay Ven, Cholita Ven Bueno David Mucho gusto Ahí está Ahí está Bueno David Llévate tu gastritis Ahí está Lleva Para vos Tu pichu Chao ¿Dónde está Ismael? Verdugues A ver, Ismael El más guapo De la familia No se han dicho A ver, a ver Ahí está Recibimos con los aplausos Fuerte el aplauso Año de hoy Fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Eso sí, señor Hoy, hoy, hoy Ismael ¿Cuánto es ¿Cuánto es, Ismael? ¿Cuánto es? Uno, dos A ver, dinos, Ismael ¿Cuánto es? Uy, hoy Tenemos 300 bolivianos También para cada uno A ver El aplauso Ahí está Ahí está el cariño del hermano Él es el menor Eso sí, señor A ver Ismael Ismael es el ultimito El del medio Es el último hermano El conchupuchito No, dice A ver, a ver Eso, abraza Es Ismael Fotito, Ismael Eso, una fotito Del recuerdo Ahí está Con la hermana Daisy Y el cuñado Johnny Muy bien, muy bien Saque pecho Saque pecho Ismael Meta panza Sonríe pues Ismael No seas como tu hermano Serio Mira La chica que te gusta Te está mirando Por la transmisión Oye, oye Llévate tus refrescos Ahí está Ahí está Tranquilo No te pongas nervioso Bueno Ahí está Que hermoso Ahí están los hermanos Muy bien ¿Dónde está la sobrina Elizabeth? ¿Dónde está? Ahí se viene Ahí se viene Vamos a recibir Los amigos Los aplausos El aplauso El aplauso Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Eso Sí, señor Eso Ahí está La sobrina Con su bono Juancito Pinto Habita Eso Ahí es Del cariño Hacia los tíos Ahora sí Ahora sí, mi hermana Mi hermana Daisy Ahí vas a preparar Su rico caldito Que le gusta al Johnny ¿Ya? Clarito el Johnny Esa mañana nos ha dicho Me gusta El caldito De patas De pescado Sí 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 Eso Su caldo de cardan caldo Ahí está el abrazo Mira, mira que hermoso Abrazo, abrazo Listo Listo Ahí está el abrazo El cariño De la sobrina El cariño Abracito por ese lado Ya, vamos garzón Haz tu trabajo Sobrina ¿Para qué lleves al kinder? ¿Cuál kinder? Ya está en Segundaria Ya está Llévaselo Señor garzón ¿Dónde es tu asiento? Dile Solita No va a poder Sé caballero Pues Aprendan Chicas Aprendan Ahora sí ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Alguien más? Creo que no Muy bien Vamos a regalar un fuerte aplauso Para toda la familia A ver, de vez A ver Los señores invitados El aplauso Eso Amén Bueno Ahora sí vamos a dar A bien lugar A los hermanos Que desean felicitar Bendecir Aproveche Ahora mismo ¿Quién va a ser el valiente? Porque los valientes Heredarán El reino de los cielos No hay valientes ¿Qué pasa? Porque vamos a lanzar Y no va a haber tiempo Hasta el día de mañana A las doce Con un minuto O con un segundo ¿Alguien desea felicitar? A ver, a ver, a ver Alguien Pasa mucho Queridos hermanos Abrazaigoy Ahí están los amigos La familia Hermano Johnny ¿Cómo estás hermano Johnny? ¿Todo bien? ¿Sí? Hermana Daisy ¿Todo bien? ¿Quieres refresquito? ¿Sí? Servite mi hermano Servite Oye, gracias Servite Sírvamelo A ver, sírvamelo A ver, sírvamelo De fresquito Ziquita está hoy Juguito Ziquita está Ahí están los primeros Mira Ahí están los primeros En bendecir Vamos a regalar El aplauso A ver Muy bien Mientras vayan pasando Hagan de seguir En esta bonita noche Vamos a compartir Algunas alabanzas Acompañando a todos A todos Claro que sí Pasa camo Y hermano Pasa camo Pasa camo Para Rodrigo Un saludo cordial El máster En su estilo Vamos, vamos A ver Ahora sí Pase, pase Querido hermano Bendecigo Y Pasa Y Bendecigo Acacho Amén Ahí están Toda la familia Los amigos Que están Ya pasando A bendecirlo En esa Bonita Hermosa Noche Y para José Delgadillo Un saludo cordial También Un gran amigo De años Claro que sí Siempre damos Una vuelta al mundo Claro Ahora sí Pase, pase Mi hermano Mi amigo A bendecirlo Pase, pase Un saludo cordial Para toda la Junta cristiana Para toda la familia Belúes ¿Sí o no? Dime Claro, claro Saludamos también A nuestro amigo Rodrigo Ricaldes Para quienes Van viendo La transmisión En vivo A través de la página Ilusiones o Dios Claro Un saludo cordial Para todos los hermanos De Argentina Che De Brasil Perú Y toda Bolivia Dale like Y comparte la transmisión Sí, claro Comparte Ahí abajito está Me gusta Dice Si no te gusta Igual salite del Del live Y ya listo Ahí no vas Bueno, dicho eso Complacemos Y cantamos Estas bonitas alabanzas Para los recién casados Con cariño Para vos Johnny Para vos hermano Daisy Con cariño Eso dice Magdiel Alabanza a Dios Para todo Para todo tiraque Con cariño Dice Así El camino Que elegí No fue correcto Para mí Hoy me repiento Y vuelvo a ti Que no me niegues Tu amor Perdóname Buenas noches Firacos Muy buenas noches 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 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1. Ahora sí, como lo cantamos dice, hoy te he vuelto a ver, me la vergüenza, decí de la verdad. Hoy vengo ante ti, ¿cómo creer si te envuelvo a morir? ¿Y cómo dice, cómo dice? Cómo pedir, por la comunidad, si te extraño, si te no puedo creer, te necesito, si te no puedo creer, te necesito. Te amo tanto, si te que perdí, te necesito, si te no puedo vivir, te extraño, si te no puedo creer, te necesito, si te no puedo creer, te necesito. Si te no puedo creer, te necesito, si te necesito. Pero transmisiones míos, pero mis hermanos de Perú, Brasil, Argentina, somos más bien. Alabanza a Dios, para ti. Porque somos más bien. Alabanza a Dios. Para Ismael. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Va a llevar a ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Go! ¿Cómo se dice? Hoy, llego el poder Me da vergüenza decidirte la verdad ¡Cállate! 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 Hoy, vengo ante ti ¿Cómo creer si te cuelgo a fallar? ¡Ah, oídelo! ¿Cómo pedirte tu oportunidad? ¡Oh, ven! ¡Ey! Si te puedo vivir de inocacito ¡Si te puedo seguir de enocenando! Y sé que te prevenir de crecer así Sin ti no puedo vivir porque te extraño Sin ti no puedo vivir te necesito Sin ti no puedo seguir te amo tanto Dijiste que te perdí te necesito Sin ti no puedo vivir Porque soy mi Dios Yo no puedo vivir Yo no puedo estar sin ti Te necesito De la pareja herida del piraje Porque te extraño Sin ti no puedo vivir te necesito Sin ti no puedo seguir te extraño tanto Si que te perdí te necesito Sin ti no puedo vivir Que bonito, que bonito A la base a Dios Al 100% mío Claro que sí con cariño Para toda la familia Los hijos que van pasando a bendecir a los recién casados En su segundo día de fiesta Claro Para toda la iglesia Maranata Que está presente Que está presente en esa bonita noche Continuamos cantando más canciones para el rey Claro que sí Ahí están los padrinos Los padrinos a ver dónde están ¿Dónde están? A ver, sírvase el refresco padrino Sírvase, sírvase, ¿listo? Dicho esto seguimos cantando más canciones Para Dios Todopoderoso Eso es Más viene Alabás a Dios En vivo Para mis hermanos Príncipes de paz Allá en Perú ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver... ¿Por qué tú razas? ¿Por qué era ahora, señores? Sí, sí ¡Ahora sí! ¿Cómo? ¿Cómo dice? Antes me amará Como a Dios Tú me amas Por eso Siempre te serviré ¡Véntenle, repéntenle, repéntenle! Antes me amará Como a Dios Tú me amas Por eso Siempre te adoraré ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Contigo Dijo ¡Eso, señores! Porque ahora Yo contigo soy feliz, mi Dios ¡Ahora la te veré! ¡Porque tú caminas conmigo, padre! Me amará como tú me amas Por eso siempre te serviré Nadie me amará como tú me amas Por eso siempre te adoraré Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias por tu amor Y ahora vivo feliz Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias por tu amor Y ahora vivo feliz Y ahora vivo Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias por tu amor Gracias por tu amor Y ahora vivo feliz Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias por tu amor Y ahora vivo feliz Y ahora mismo Para el Bruno Pedro Para la familia Tobar Y para la familia Rioja Sigamos trabajando para el Rey Bájamelo un poquito, bájamelo un poquito Bueno, tenemos un aviso Hay una movilidad por favor Con la placa 2535TZY Reiteramos 2535TZY Rápido por favor que vayan a levantar Se nos están sacando las llantas Por favor, rapidito vaya, vaya Mientras seguimos continuando más canciones Para Dios son poderosos Porque Él es digno de toda alabanza De toda gloria y honra Cantamos para ti Más viene alabanza a Dios ¡Es Dios! Más viene alabanza a Dios ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Escuchalo! ¡Eso! ¡Eso! Mi hermana, Luis de Cocío, Luis Agas, mi hermano Rodolfo Cocío, y dos cosas. Arriba, arriba, arriba. ¡Ey, ey, 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 ey. ¡Eso! ¡Porque somos más bien! ¡Arabanza a Dios! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Ahora! ¡Vos! Si me dices que andas sufriendo, tú tienes la culpa. Si me dices que andas llorando, tú tienes la culpa. ¡Vos! Pues no supiste estar aquel cariño que te dio, pues no supiste comer aquel consejo de papá. Pues no supiste estar aquel cariño que te dio, pues no supiste comer aquel consejo de papá. Tú me escuchiste malo, escucha el consejo de papá. Mi hermano, mi hermana. Que va a tener otra transmisión en vivo. Un saludo especial para mi hermano, Leandro Santana Gutiérrez. Mi hermana Aurelia. ¡Eso! ¡Eso! ¡Solo para ti! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para aquí mi Dios! ¡Personas, familia! ¡P2K! ¡Ya señores! ¡Convenido arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! 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 Para la hermana Valdiria Cosío, y hermana Janet Castelló también, que nos viene desde San Paulo, Brasil. ¡Dos cariños! ¡Ya muy pronto para entrar! ¡Ahora! Si me dices que andas sufriendo, tú no tienes la culpa, si me dices que andas llorando, tú no tienes la culpa, ¡Ey! ¡Nos dos supiste salvo! ¡Aquel cariño que me dio! ¡Nos dos supiste comprender! ¡Aquel consejo de papel! ¡Nos dos supiste salvo! ¡Aquel cariño que me dio! ¡Nos dos supiste comprender! ¡Aquel consejo de papel! ¡Aquí está tu cariño! ¡Aquí está mis hermanos de Zapata, Brasil! ¡Aquí está mis hermanos de Chile! ¡Aquí está! ¡Aquí está mis hermanos de Perú! ¡Ya muy pronto nos vemos por allá! ¡Nos dos supiste salvo! ¡Aquel cariño que me dio! ¡Nos dos supiste comprender! ¡Aquel consejo de papel! ¡Nos dos supiste salvo! ¡Aquel cariño que me dio! ¡Nos dos supiste salvo! ¡Aquel consejo de papel! ¡Nos dos supiste salvo! ¡Vamos! 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 que Dios me lo bendiga por supuesto a todos los hermanos que van pasando a bendecir a los recién casados en su segundo día de fiesta muchas bendiciones, muchas felicidades a toda la familia de mi hermano Johnny mi hermana Daisy que Dios siempre me lo bendiga y domina ilusión estudios ahí está mi hermano Lucio a compartir, a disfrutar vamos a seguir cantando más alabanzas vale divino Dios ok, pues hacemos una pequeña pausa en esa bonita noche permiso aló aló, muy buenas noches a todas las personas que están viendo la transmisión aquí continuamos en el segundo día de boda de Johnny Juan Johnny y Daisy pues un cordial saludo a todas las personas que nos han dejado sus comentarios a ver, vamos a aprovechar mandar saludos ahora mismo para la señora María Belén Núñez hola hermano, buenas noches dice, feliz Arminda Acuña, que bonito la boda felicidades a los novios para Rodolfo Cosillo saludos, saludos para el señor Leandro que nos está viendo la transmisión desde Brasil saludos, saludos 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 también un cordial saludo para Orlando López un saludo a los novios en día especial como esposos que Dios les bendiga dice, ¿no? también Leandro Santana dice, felicidades a los novios para Shirley Brutón Rojas hermosa mi amiga Daisy Verduguez dice, saludos saludos también un cordial saludo para Jonathan dice ahí detrás de cámaras también para Ambrosio Rojas saludos a mi padrino Cirilo saludos saludos para la señora Aurelia Labra Fernández Brasil saludos para Dami super saludos para Rodolfo Cosillo para Loida Cosillo saludos saludos para la señora Balbina Cosillo saludos también para Janet Castellón saludos hermanos desde Sao Paulo Brasil que sigan adelante bendiciones muchas gracias saludos saludos para Daniel León que sueños de pareja que los sueños de pareja se hagan realidad y el amor entre ambos sea eterno así lo sea también para Cintia Rojas super saludos saludos muchas gracias por comentar también por seguir la transmisión para la señora Aurelia también Cintia dice muchas felicidades a los flamantes esposos buena transmisión ilusión estudios bueno muchas gracias muchas gracias que buena transmisión y muy buena música cristiana dice Abel Villaruel a ver coméntenos desde donde nos están viendo la transmisión así vamos a aprovechar saludos también hacerles llegar los saludos a los flamantes esposos hoy estamos aquí en Tiraque el segundo día de boda de Juan Johnny y Daisy saludos a todas las personas que nos siguen que reaccionan también que comparten muchas gracias muchas gracias por su apoyo muchas gracias por seguirnos saludos a todos donde se encuentran a ver coméntenos coméntenos así vamos a aprovechar también saludos para la señora Giovanna Cosío saludos a mi primo Johnny dice no eso debe decir yo creo bueno saludos saludos a ver saludos saludos a todas las personas que nos van viendo la transmisión a ver coméntenos desde donde nos están viendo hoy estamos aquí en Tiraque Tiraque en salón de eventos Godoy saludos saludos a todas las personas que están viendo la transmisión saludos saludos también para la señora Elizabeth Zapata López felicidades a los novios felicidades a los formantes esposos que sigan adelante desde Santa Cruz dice saludos doña Elizabeth hasta Santa Cruz aquí ahí se llevan felicitando van felicitando a los novios para Sinte también desde Punata debe ser no la banderita Punata Punata saludos a todos que nos siguen desde Punata también Giovanna Cosío Acuña dice me los saludos a los novios desde aquí Argentina dice sí vamos a conversar con ellos una vez que terminen de recibir las felicitaciones porque ahorita están felicitándolo sus familiares sus amistades todos los que vinieron a visitarle entonces ahora mismo están felicitándole también un cordial saludo para el señor Orlando López desde Sacaba que bueno la transmisión dice muchas gracias muchas gracias aquí estamos hoy segundo día de matrimonio junto a la agrupación Macbiel para la señora Loida Cosío Luisaga saludos para mi primo Johnny y a su esposa Daisy lo deseo muchísimas felicidades que viva los novios dice desde Argentina saludos hacia allá Argentina también ya terminan de felicitar y luego ya se van a empezar a danzar me imagino que sí segundo día de fiesta ahí ya van terminando ya van terminando de felicitar casi ya no son muchos ya me imagino ya estaremos nuevamente junto a la agrupación Macbiel bueno muchas gracias a todas las personas que nos siguen en la transmisión de parte de todo el equipo de ilusión estudios de mi persona lucio merino de rionatán de liceo elmer david bueno saludos a todos que nos siguen la transmisión hoy estamos aquí en segundo día de boda de de joni fan joni y de jsi acá en tira aquí también un saludo para el señor porfirio porfirio torrico muchas felicidades a los flamantes esposas oficina bueno muchas gracias a todos a todos a todos que nos dejan sus comentarios aún continuamos continuamos ya van terminando la fila ya está poquito demasiado ya van terminando la fila y ya empieza a avanzar muy bien vamos a continuar cantando andrés de reyes señores señores para toda la gente que está compartiendo por ese lado eso disfruta comparta sirva hacer bocaditos los reflejitos señor invitado no esté amargado ya por favor no esté amargado no esté triste listo a servicio a servicio se dijo mientras vamos a seguir continuando con más alabanza para el divino dios poderoso para los señores y consejeros con mucho cariño vamos a cantar esa bonita bonita alabanza junto a Magdiene alabanza a dios le cantamos esto suena dice para ti para ti para ti me encontraste justo cuando me rendí perdonaste mis errores y en el que tú a mí nunca se rinde no no nunca se rinde ahora si me tocaron tus manos rodeaban por la cruz me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis venas de manera que yo quiera volver a pasar donde vale la pena siento el poder de tu amor como va recorriendo por todas mis penas no hay manera que yo quiera volver al pasado no vale la pena en tu cara tus manos rodeado por la cruz me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz no hay manera que yo quiera no hay manera que yo quiera no hay manera que yo quiera nunca se rique no hay manera que yo quiera no hay manera que yo quiera recorriendo por todas mis penas no hay manera que yo quiera no hay manera que yo quiera volver al pasado no vale la pena me encontraba en tinieblas me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz me alumbró tu luz me tocaba tus manos rodeados por la cruz me encontraba en tinieblas y me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz tu luz tu luz me alumbró tu luz ¡oh! ¡bueno, sí, para ti, padrino, padrino! ¡ya está, sí, para ti, por ese lado! ¡eh, eh, eh, eh! ¡para ilusión estudio! ¡eh, sí! ¡eso! muy bien, muy bien, muy bien, que hermoso ahora sí vamos a continuar también a danzar, a danzar claro, con los flomantes pozos ya está casi listo mi hermano Johnny mi hermana Daisy para poder lanzar así que a padrino, padrino salí, cese amarre bien su zapato ya, amarre bien su zapato porque lo quito estamos danzando hasta ya no poder claro que sí ahí están los últimos los últimos hermanos que van bendiciendo a los recién casados a mi hermano Johnny a mi hermana Daisy claro, claro bendícalo, bendícalo dale el abrazo el beso y la bendición claro que sí muy bien mientras vayan también por ese lado terminando la colita para hacer y Paco también para poder lanzar en esta noche vamos a seguir cantando más alabanzas para el divino Dios todo poderoso eso es más bien alabanzas a Dios en vivo dice ay 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 aquí estamos otra vez en el escenario una vez más para ti con cariño mi Dios simplemente para ti agrupación más bien como como y como dice eso eso mis hermanos de tirante a ver ya se han gozado eso ya se han gozado eso ya se han gozado eso 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 ya se han gozado y saltando y lanzando y alabaré Señor Jesús dice y saltando y lanzando y alabaré Señor Jesús díselo y saltando y lanzando y alabaré Señor Jesús vamos vamos a ver Para todos los padrinos, para Instrucciones Nudios Para todo el equipo de Instrucciones Nudios Para todos los padrinos, para Instrucciones Nudios Para todos los padrinos, para Instrucciones Nudios Para todo el equipo de Instrucciones Nudios 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 Cuando te conocí, mi corazón fue cambiado Mi vida me enseñó, mi bendito Jesús Cuando te conocí, mi corazón fue cambiado Mi vida me enseñó, mi bendito Jesús Con una alegría cantaré, y con dos te brindaré Jesús, tú eres mi vida, y por siempre te amaré Con una alegría cantaré, y con dos te brindaré Con una alegría cantaré, y con dos te brindaré Jesús, tú eres mi vida, y por siempre te amaré ¡Cazamos! ¡Cazamos! Los padrinos de religión también ¿Dónde está mi hermano Salvador? ¡Cazamos! A ver, José Rosa por este lado Y quiero las manos arriba, y quiero las manos arriba ¡Yo las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano para arriba! ¡Cazamos! ¡Ey! 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 ¡Cazamos! 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 Te conocía, mi corazón fue cambiado, mi vida me entregué, mi venido me ha dado Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y por siempre te amaré Con alegría cantaré y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré, que tú eres mi vida y con gozo gritaré Para que sufrir, para que llorar, si no vale la pena Si ya se marchó, sin ningún adiós, ya no tiene sentido Para que sufrir, para que llorar, si no vale la pena Si ya se marchó, sin ningún adiós, no vale la pena Olvida, ya vamos a cantar, con este ritmo que es para lanzar Contrega a Cristo tu dolor, sin duda te salvará Olvida, ya vamos a cantar, con este ritmo que es para lanzar Contrega a Cristo tu dolor, sin duda te salvará No te sientas solita, Cristo está a tu lado Padre, eres la niña, niña de sus ojos No te sientas solita, Cristo está a tu lado Padre, eres la niña, niña de sus ojos Todos vamos a decir David ¿Dónde está David? ¿Dónde está el hermano David? Vamos a ver a tu hermano, vaya, vaya hermana Vamos, vamos los hermanos ahí al centro A ver, vamos todos los hermanos Vamos David, vamos, vamos David Vamos, eso A ver, vamos, ¿dónde está Johnny? Johnny y Daisy Johnny y Daisy Johnny y Daisy Ellos son, ellos son Los famosos del año Cantamos eso, dice Así Agrupación más 10 ¡Eh, oh, Pío! ¡Eso! Un saludo Para mi hermano Marciano Mavani Que va bien con la transmisión Y que va a ser los famosos hermosos Ahí está el padrino Más adelante, a ver Y las manos, y las manos arriba ¡Eh, oh! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba la manito! ¡Vamos a ver, vamos a la ronda! Tú dice Yo te quiero, yo te amo, con todo mi corazón, tú eres mi Jesús, tú eres mi fortaleza Yo te quiero, yo te amo, con todo mi corazón, tú eres mi Jesús, tú eres mi fortaleza Te alabaré, te alabaré, todos los días, me gozaré, me gozaré En tu presencia, te alabaré, te alabaré, todos los días, me gozaré, me gozaré En tu presencia ¡Ayúdame! ¿Dónde está el hermano Johnny? ¡Ese hermano Johnny! ¡Vamos, vamos, hermano Daisy! ¿Dónde están las bombillas? ¡Vamos, te hojas! ¡Vanen los novios de la noche! ¡Hirmano Johnny! ¡Hirmano Daisy! ¡Arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba para Cristo! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Canzaros, vamos a verte! Yo te quiero, yo te amo, con todo mi corazón, tú eres mi Jesús, tú eres mi fortaleza Yo te quiero, yo te amo, yo te amo, con todo mi corazón, tú eres mi Jesús, tú eres mi fortaleza ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos hermanos! Te alabaré, te alabaré, te alabaré, todos los días, me gozaré, me gozaré, en tu presencia Te alabaré, te alabaré, todos los días, me gozaré, me gozaré, en tu presencia ¡Aleluya! Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, me gozaré, me gozaré, en tu presencia ¡Amor! ¡Amor! ¡Solo fue ser! ¡Para los enamorados! ¡Cuando te aman a Cristo! ¡Aleluya! ¡Junasis de amor! ¡Y las manos arriba! ¡Cristo! ¡Manos arriba! ¡Cristo! ¡Manos arriba! ¡Cristo! ¡Arriba la manito! ¡Rise! ¡Rero! ¡Rise! ¡Rero! ¡Ris! ¡Rero! 1 ¡Ros! ¡Zri! ¡Ros! ¡Vuelvemos con ese biber! ¡Ahora! La bendita del Señor, muy pronto pronto será Él empieza a juzgar a los vivos y a los muertos La bendita del Señor, muy pronto pronto será Él empieza a juzgar a los vivos y a los muertos Preparate, prepárate, párate con Él Jesús ya viene pronto, con Él nos quedará Preparate, prepárate, párate con Él Jesús ya viene pronto, con Él nos quedará ¡Oh! Oye tú, mi hermano, prepárate, porque Dios te abuelve Escúchalo, claro, claro Un saludo, un saludo A mi hermano, a Belvia Rubén Sánchez Que nos está viendo a través de la transmisión Preparate, prepárate, párate con Él Jesús ya viene pronto, con Él nos quedará Preparate, prepárate, párate con Él Jesús ya viene pronto, con Él nos quedará ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Esa vueltita, vueltita, vueltita Pero todos mis hermanos de Aron y David que te aprecie aquí Arriba, no nos haría 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 Eso Con toda alegría venimos a decir Para escuchar tu nombre, bienvenido Jesús Porque tú me salvaste y me liberaste Jesús tú eres mi vida, por eso te amo a ti Gloria, aleluya, tu nombre es Señor Si eres exaltado, por siempre es Señor Gloria, aleluya Tu nombre es Señor Si eres exaltado, por siempre es Señor Gloria, aleluya, tu nombre es Señor Si eres exaltado, por siempre es Señor Gloria, aleluya, por siempre es Señor Si eres exaltado, por siempre es Señor Que eres exaltado, porque ustedes crees Que eres exaltado, pero no se me sale Si eres exaltado la vida, por siempre es Señor Y realmente es el amor Que somos ocho al diez Se seller Alabanza Dios Ahí está el fondo, el fondo como se usa mis hermanos Eso vale mi hermano con mucha alegría Ahora sí, ¿dónde están? ¿Dónde están pañuelitos, pañuelitos? Vamos a danzar el estito por supuesto, pañuelito, pañuelito Linda Cuequita se va la primerita Para el Marlín ¡Abre el Marlín! ¡Abre el Marlín! Gracias, señor, por la ayuda recibida. Gracias, señor, por la vida y el amor. Gracias, señor, por la vida recibida. Gracias, señor. ¡Vamos, marido! Dere emisión tu maioranza. 1, 2, 2. Es tit es para mi Dios. La palma, ya arriba las palmas, ya arriba las palmas, ya arriba, las palmas внутри, ya arriba, la palma le salía. ¡Así! ¡Tudo! ¡Vamos, Seón! ¡Eso, buenito! ¡A ver! ¡Eso, dale, dale! ¡Vamos, Deji! ¡Gosera, padrino! ¡Gosera! ¡Bravé, amigo! ¡Bravé, amigo, el martel! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! Por el paz de cada día Gracias, Señor Por la vida recibida Gracias, Señor Por la dicha del amor Gracias, Señor Por la ayuda recibida Gracias, Señor ¡Bravé, amigo! ¡Ah! ¡A vueltita, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Es�� alegría, alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, seguimos con Steve Tomás! ¿Dónde está la palma hacia arriba? La palma hacia arriba ¿Cómo se pasa? Y la joven de Cristiana a ver Las palmas, las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Dónde está el Jalo David? Vamos David Ahí ¡Abrecitos! ¡Abrecitos! Vamos Johnny, vamos, vamos Johnny Vamos Nancy, vamos Nancy Vamos Nancy Vamos La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta Vamos 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 Ahora Esa es misma Que gran misericordia, a este modo pecador, diste vida a los hombres, trayendo la salvación, diste vida a los hombres, trayendo la salvación. Y tu sangre derramaste por salvarnos del pecado, y tu sangre derramaste por salvarnos del pecado. ¡Vamos con este tema! ¡A bendito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos alegría, comienza alegría! ¡Venito! ¡Vuelvido, vueltino, 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 vueltino! Que gran misericordia Pasemos con su amor Distribirá a los hombres Trayendo la salvación Distribirá a los hombres Trayendo la salvación Por los hombres Tu Señor A la cruz de tu mano Y tus bandas derraman Por librarnos del pecado Y tus bandas derraman Por librarnos del pecado Buen vida, buen vida, buen vida Buen vida, buen vida Para la madrina vas a alegrar La madrina es religión 3, 3, 3 Otra vez Ay, ay, ay Vamos a los paletitos arriba A ver Vamos a, vamos a, vamos a Vamos a ir a que Necesito Las palmas arriba Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba De la movida, cocina, montaño De la movida, menú Las palmas arriba Y 떠�aman en lugares Las palmas arriba Las palmas arriba Yo sin ti no puedo vivir menos sin tu amor Yo sin ti no sé vivir menos sin tu amor Aleluya, dos, dos segunditas para mi Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde está la palma salida? La palma salía Palma salida A ver Vamos hermanos Jolly Hermana J Vamos de Baza Ay Solo para ti Hoy te pido que vuelvas a mí Yo sin ti no puedo vivir menos sin tu amor Yo sin ti no sé vivir menos sin tu amor La vuelta, la vuelta Esa 여기까지 lo que se le piensa es bendito que me da una pel*** Las 곡as me da una pel*** Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, el resto, el resto, lo sube con esa cosa Se cansó Ok, ok, al descansar Dale, dale, dale No pongo salida Dale, viseo Ahí está Ilusión Estudios Aleluya, aleluya A ver Esta manita Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Ahora sí Nos sentimos a Dios Por su fin y su amor Aleluya A su rote Aleluya, aleluya Aleluya A su nombre Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Salida Palmita saliva La palma saliva Dos alas Dos alas Dos alas Dos alas Dos alas Dos alas Bueno Dos alas Ahora Abrecitos Dale, 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 dale Como hacemos el hermano querido Tres alas Tres alas Tres alas Contra Tres alas Tres alas Tres alas Tres alas Tres alas Otra El Señor Rodrigo Vení Ahora Viva Todos cantemos a Dios, por su bien y por su amor Aleluya, 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 rey Aleluya, haz su nombre, aleluya, aleluya, adiós ¡Qué amor! ¡Más alegría, alegría, alegría! ¡Esta bolquita, bolquita! ¡Sí! Ahora sí, este video se viene para todos los ecos, cariño ¡Pise! ¡Qué vista! ¡Qué felicidad! ¡Ves cantar ese olor! ¡Porque Dios es nido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta bolquita! ¡Esta! ¡Esta bolquita! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vamos a ver cómo se pasa! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos a ver! ¡Veis! ¡Eso! ¡Para todos los clientes de su dueño! Siento que mi vida no va a cambiar Dice que el Señor entró a mi corazón Siento que mi vida todo ha cambiado Dice que el Señor entró a mi corazón Bienvenido a amar, Espíritu Santo En poder de Dios, ahora vive aquí Bienvenido a amar, Espíritu Santo En poder de Dios, ahora vive aquí Radio Sol Cambiaste mi corazón Radio Sol Aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Radio Sol Cambiaste mi corazón Radio Sol Aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Vamos, vamos, vamos Si, si, que Dios nos hizo mi vida Ahora estoy feliz Vamos, vamos, Jolly Vamos, hermana Daisy Pasito, pasito, ay, ay Pasito, pasito El poder de Dios está en Radio Sol Con mensajes de amor y salvación El poder de Dios está en Radio Sol Con mensajes de amor y salvación Espíritu de verdad iluminará, manifestará y resaltará Espíritu de verdad iluminará, manifestará y resaltará Radio Sol Cambiaste mi corazón Radio Sol Dice Aleluya, aleluya Dicelo Aleluya, gloria a Dios Radio Sol Cambiaste mi corazón Radio Sol Aleluya, aleluya Aleluya, gloria a Dios Radio Sol Yo canté mi corazón, al sol, aleluya, 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 gloria a todo el santo Radio Sol, tú, también de mi corazón, radio sol, aleluya, 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 gloria a Dios Radio Sol, tú, también de mi corazón, radio sol, aleluya, 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 gloria a todo el santo Radio Sol, tú, también de mi corazón, radio sol, aleluya, gloria a todo el santo Radio Sol, tú, también de mi corazón, radio sol, aleluya, gloria a todo el santo Radio Sol, tú, también de mi corazón, radio sol, aleluya, gloria a todo el santo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Damos una vueltita, 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 vueltita ¡Vamos, vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! Damos una vueltita, 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 vueltita ¡Vamos, Jordi! Damos una vueltita, 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 vueltita ¡Vamos, Jordi! 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 ¡Verdita, vueltita, 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 vueltita! ¡Se acaba, se acaba! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! Ahí están los hermanos a refrescarse un poquito, ¿liso? Ahí están los recién casados, vamos hermano Johnny Hermana Daisy, eso, a la oficina Listo, hacemos una pequeña pausa Enseguida volvemos con más, permiso Bueno, bueno, bueno Así de esta manera Estábamos cubriendo el evento de Johnny Y Daisy Pues un cariño saludo a todas las personas que nos han dejado sus comentarios Vamos a leer y luego también vamos a conversar con los novios A ver, para García ya, saludos A la agrupación Mariel Jonah, Dimer, Benjamín Y para Ilusión Estudios Para los amigos de Liceo Elmer y hermano de Lucio Dice, muchas gracias, muchas gracias Para Rodolfo Cosío Para Giovanna Cosío, Rodolfo Saludos, gracias, Jazz Marcial Mamani Y muchas felicidades a los dos primos Prima Abel También para Claudia Nicole Nicole Está buena Saludos Saludos Vamos a conversar con los novios Me imagino que se han cansado Se han agotado ¿Dónde se escaparon los novios? ¿Dónde se escaparon los novios? Segundo día de matrimonio De Johnny Daisy Pues muchas gracias Muchas gracias a todas las personas Que nos han dejado sus comentarios Que han compartido Que nos han estado siguiendo La transmisión Para Adonaisito Saludos Para la agrupación Más 10 Y a los flamantes esposos Y a Ilusión Estudios Dice Bueno, muchas gracias Muchas gracias Adonaisito.com Saludos Bueno, ahí ya vienen los novios Ahí todavía están esperando Para que puedan felicitar Ahí van todavía Felicitando Felicitando a los flamantes esposos Ahí aún van Felicitando todavía A los flamantes esposos Pues saludos También saludos Saludos A todos A todos A todos A todos A los que Estaban viendo La transmisión Hoy Todavía es domingo ¿No? Domingo También un curioso Saludos Para el señor Elmer Dice Saludos También para Para Eliseo Saludos Ahí detrás De cámara Están trabajando Para Jonathan También Saludos Para David Saludos Ahí en Controles Vajillas No me han traído Refresco Pero igual Saludos Para el hermano Hernán Diojas Surita Saludos Ilusión Bueno muchas gracias Para Elmer Saludos Desde la Yaja Saludos 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 Bueno vamos a conversar Con los novios ¿Cómo están hermano? Muy bien Me imagino Aquí ya casi Terminando La parte final Segundo día De boda Me imagino Feliz Bueno aprovecha Para mandar saludos A los que les han Felicitado por las redes Sociales También tus padrinos Que se encuentran En el exterior Muchas gracias A mis padrinos Que me están Viendo Que no pudieron Venir Y Gracias También a tus familiares Que están En el exterior También Mandar saludos A mis hermanas A mis primos A mis primas Y a mis tíos También Que están En el exterior También Y mandar Muchos saludos Bueno También vamos a Conversar Con doña Deis ¿Cómo está Doña Deis Y cómo lo pasaron Segundo día De boda Lo pasamos bien A la vez Cansadita Nos hicieron Cansar Bueno Yo quisiera Mandar saludos A el exterior Que nos están Viendo Mis primas Mis cuñadas Mis cuñados Mis tíos Mis tías Mis padrinos Que están En brasil A mi padrino Wilder Inturias Y a mi madrina Giovanna Centeno Decirles Que estamos Pasando bien Y muchas gracias Por ayudarnos Bueno Bueno También si hay algo más Hermano O ahí Eso es todo Bueno A ver Un besito Entonces Y así A los cuales Están viendo La transmisión Están viendo La transmisión Bueno Así de esta manera Estamos aquí En Tiraquín Local Godoy Vamos a hacer El corte Y así A un continuo El evento Vamos a estar O en todo caso Directamente El próximo Sábado Estamos en Arani En otro evento Estaremos nuevamente Desde Bueno Bueno Así de esta manera Saludos a todos A los que están viendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Vamos a hacer corte Y ya estaremos Como hoy día En la nueva Transmisión Saludos a todos Que tengan Un excelente noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.